Un suero vitamínico natural que deja tu piel de porcelana como hace 20 años atrás. ¿Quién no quisiera volver a tener esa piel lozana igual que hace unos años atrás? Todos. Por fortuna la madre naturaleza nos regala un poderoso suero vitamínico que deja tu piel de porcelana con solo aplícalo todos los días. Para nadie es un secreto que con el paso del tiempo la piel pierde elasticidad, a eso de los 30 ya se comienzan a notar los cambios. La verdad, todos vamos a envejecer, pero hay soluciones naturales para atrasar este proceso si llevamos un cuidado de nuestra piel como debe ser nunca vamos a reflejar nuestra edad exacta, siempre vamos a parecer más jóvenes. La buena noticia es que podemos retrasar el envejecimiento de forma natural con unos ingredientes naturales estrictamente seleccionados por sus nutrientes podemos preparar un suero vitamínico natural que deja tu piel de porcelana. Ingredientes necesarios. 1 o 2 cápsulas de vitamina E. 2 cucharadas de gel de gel de aloe vera. 1 cucharadita de aceite de almendras. 2 cucharadas de agua de agua de rosas. Preparación de suero. Primero, agarra 2 cucharadas de gel de aloe vera y coloque en un recipiente de vidrio limpio. Luego, añada 2 cucharadas de agua de rosas en el recipiente y remueva con una cuchara de madera hasta obtenga una mezcla homogénea. Después, realice un corte 1 o 2 cápsulas de vitamina E y vierta a la preparación anterior. Por último, añada una cucharadita de aceite de almendras en la mezcla y revuelva bien todo vierte la preparación en una botella esterilizada anteriormente. Modo de empleo. Todas las noches tome con sus dedos un poco de la preparación anterior y aplique dando suaves mensajes en su rostro. Realice movimientos de masaje circular durante varios minutos en su cara con solo aplicar la primera vez podrás notar tu rostro más suave y lozano. Recuerda, si te gustó el contenido comparte con tus amistades para que también se enteren de este poderoso suero vitamínico que deja tu piel de porcelana. Recuerda, si te gustó el contenido comparte con tus amistades para que también se enteren de esta tijuda.